¿Sabías que te pueden meter hasta 3.000 euros de multa por quedarte sin gasolina? Quédate y averigua cómo evitarlo. Lo primero que hay que decir es que quedarte sin gasolina no está estipulado como una falta dentro del código de circulación, con lo cual no te pueden multar por ello, pero sí todo lo que conlleva quedarte sin gasolina. Lo primero es que hay que ver dónde dejas el coche y cómo lo dejas, porque si cometes una negligencia haciéndolo, dejándolo en un sitio que moleste a otros vehículos o que ponga en peligro a otros viandantes, te pueden multar por negligencia con unos 200 euros. Y si la maniobra, si lo dejas bien, pero la maniobra también ha sido peligrosa y así lo ve la gente, también te pueden multar con 200 euros. Pero la multa más grave quizá viene del hecho más tonto, y es que si has detenido el coche, lo has hecho todo fenomenal y has actuado como en caso de accidente, poniendo los triángulos, el chaleco y todo, pero decides ir a por gasolina a una gasolinera, ¿cómo trasladarla? Ojo, cuidado con cómo trasladarla, porque si no lo haces en un recipiente homologado te pueden poner hasta 3000 euros de multa, entre 2000 y 3000 euros, con lo cual bien vale la pena gastarse un poquito de dinero en el recipiente que te venden en la gasolinera y hacerlo como toca y no en una botella o en una lata, porque si te pilla la gente de esta manera te puede meter, como decimos, hasta 3000 euros de multa. Si estás en nuestra web verás toda esta noticia descrita y pormenorizada aquí abajo, o si lo ves a través de YouTube puedes verlo en el enlace que te ponemos en la descripción del vídeo. Además puedes meterte en nuestra web www.nemotor.com o seguirnos en nuestras redes sociales. www.nemotor.com o seguirnos en nuestras redes sociales como aparece en described efe desde Estíamos Bienvenidos a número 16